El Padre Maricio es originario de Chihuahua, México y ahora es un sacerdote de la diócesis de Little Rock, Arkansas. Él viene para hablarnos durante las próximas tres noches. Cada noche tendremos adoración al Santísimo Sacramento a cinco a seis de la tarde, después una cena y a las siete de la noche el Padre Maricio nos hablará. Luego tendremos postres y la oportunidad para conocer al Padre Maricio. Este es un evento importante en la vida de nuestra comunidad. El Padre Maricio viene de lejos y ha sacado tiempo de sus tres parroquias para estar con nosotros. Inviten a sus amigos y los esperamos a todos. Gracias. Gracias. ¿Tienen una figura histórica favorita? Tal vez sea un santo o alguien de la historia de los Estados Unidos o alguien de la gran historia de México o de donde sean. Mientras crecí, aprendí en la clase de historias sobre personas como Abraham Lincoln, Frederick Douglas, Martin Luther King. Estas personas cambiaron el curso de la historia de muchas maneras. Pero en la escuela solo aprendí sobre ellos. Pude leer sus escritos o sobre algo que hicieron, pero no los conocí. No tengo una relación personal con ninguno de ellos. No tengo una relación personal con Abraham Lincoln. Si me llamaran para testificar en su nombre o para cantarle a alguien sobre ellos. Solo diría lo que he leído sobre ellos. Para muchos de nosotros, así es nuestra relación con Jesucristo. Sabemos acerca de él. Hemos leído sobre él. Alguien nos habló de él. Pero no tenemos una relación personal con él. En las lecturas de esta gran solemnidad de la ascensión, escuchamos bastante la palabra testigo. De los hechos de los apóstoles, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén. Y del evangelio de Lucas. Ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo envío sobre ustedes la promesa de mi padre. Es importante recordar ahora que ninguna de nosotros estaba vivo cuando Jesús caminó sobre la tierra. Ninguno de nosotros fuimos testigos de primera mano, primera mano como María o los apóstoles. No estábamos ahí cuando contó sus parábolas o cuando curó a un ciego o cuando se levantó de la tumba. No lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces, ¿cómo podemos ustedes y yo ser testigos? ¿Cómo podemos testificar a su favor? No es Jesús una figura histórica como Abraham Lincoln que solo conocemos. No. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo ahora mismo. Conocemos que Él sufrió y murió en la cruz, pero también sabemos que resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo. Jesús está aquí. Jesús está en nuestros corazones. Jesús está en la persona que está sentada a su lado. Jesús está en las escrituras. Y Jesús está especialmente con nosotros. Verdadera y físicamente en la Eucaristía en cada misa. Está vivo. Y quiere tener una relación personal con ustedes. Y esa relación personal, ese encuentro con Él, luego viene a nosotros, a cada uno de nosotros confirtiéndonos en testigos de Él para los demás. Así se propaga el Evangelio. Debemos encontrarlo y llegar a conocerlo. Luego crecer en nuestra relación con Él. Y luego somos llamados a ir y hacer discípulos. Así como Jesús ascendió al cielo, ahora nos envía. Él asciende, nosotros salimos. Pero debemos salir solo después de lo que conozcamos personalmente. Jesús quiere una relación con usted. Una relación personal con usted. Él no puede ser simplemente alguien que conocemos. A través del retiro de esta noche y a través de la Eucaristía en esta misa. Espero que cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos o nuestro trabajo o nuestro nivel de educación o nuestro idioma o lo que sea. Que cada uno de nosotros queremos, queramos que toda nuestro corazón una relación personal con Cristo. Cristo quien vino, sufrió, murió, resucitó y hoy ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre para dar testimonio de Él a nuestro favor. Amén.